Llegamos a la famosa quinta avenida, vean. Hay muchísimas tiendas, restaurantes, por todos lados. Camina, ¿de qué es tu ice cream? White chocolate and pistachio. ¿Está bien? Se ve bien rica. ¿Y la tuya, mi amor? ¿Noa? ¿De qué es la tuya? Mango y fresa. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Saluda, mi amor. Hola, amigos. Amigos, ya nos cambiamos, nos bañamos, nos pusimos bien guapos porque vamos a ir a cenar y a caminar a la quinta avenida. Vamos a ir a celebrar el cumpleaños de mamá y a ver qué más les grabamos por ahí. ¿Así que están listos? Que comience este video. Ya estamos aquí. Nos va a llevar esta, vean. Tenemos un chofer. Traemos un chofer VIP. Vámonos, amigos. Ahora nos toca a nosotros. Ahí está. Bien amplia. En clean, vean. Uy, nice. Uy. Pero qué guapos. Oh, yo? Ok. Llegamos a la quinta y ustedes eligen con restaurantes de frijería. De hecho, los mariachis en la parrilla es del ocho de la noche. Llegamos a la famosa quinta avenida, vean. Hay muchísimas tiendas, restaurantes por todos lados. Hay estatuas para tomarte fotos. Hay gente también así como que se ponen como sus vestimentos así típicos de aquí. Está muy bonito, muy padre. Ya hemos venido aquí por eso es que les digo, amigos. Pero ahorita apenas vamos a ir empezando. Y la cumpleañera que no puede faltar ir a ahí. Mi mamá es la hermosa, hermosa. Mucha gente te ha felicitado, mamá. Y muchos dicen, no puedo creer que tienes 60 años. Digo, sí, ya sé. Bien conservada mi mamá. Se les antojó una nieve a los niños, vean. Y entonces, como Ricardo es bien, como se dice que les complace todos, pues dijo, vamos a comprarles su nieve. Se ven muy ricas, eh, la verdad. De muchos sabores. Vean, tiene de guanabana, fresa, limón, mamey, chocolate, mango, maracuja, mandarin. Acá hay muchas más. Sí. Camina, ¿de qué es tu ice cream? White chocolate and pistachio. ¿Es que es bueno? Se ve bien rica. Y la tuya, mi amor, Loa, ¿de qué es la tuya? Mango y fresa. Esta se ve que está bien refreshing. Porque esta es de agua y la de Camila es de leche. ¿Ya contentos with your ice cream? Y Aubrey, a ver de qué va a agarrar Aubrey. Oh, está dormida. Oh, señor Frogs, como que allá ya empezó el party. Vean, qué bonito. Guau, me encantan su vestuario. Muy bonito. Bien colorido, bien así como mexicano. Caminamos toda la quinta avenida y llegamos a este hermoso lugar, vean. No sé cómo se llaman. Esa es como estatua. Si alguien sabe que comente. Sí, la verdad que no sé cómo se llaman. Son como dos. ¿Qué será, mi amor? ¿Una sirena? Una sirena y un sireno, ¿no? Y están aquí como los fairies. Somos tú y yo. Es lo que dijo la Diana, que somos tú y yo. Vamos a ver, a ver qué más hay por aquí. Porque hay mucha gente y todo. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Mucha gente aquí sentados. Muchos snacks. Venganse para tomarnos otra foto. Fotos, fotos, fotos nos tomamos, amigos. Se escucha como música por ahí. Lo escuchan como tambores. Esa sí. No sé qué son. Oh, son estos aquí. Como que bailan y eso. Ajá. A ver si ahorita nos hacen un show. Digan, amigos. Queremos show. Queremos show. Queremos show. ¿Para qué? Empiecen el show. Ay, sorry. Me concede este baile. Ahora sí, ya nos venimos a cenar para celebrar a la festejada a este restaurante. Vean. Se llama La Parrilla Mexican Girl. No la recomendó nuestro chofer. Entonces, vamos a ver a ver cómo está. Es comida mexicana. Entonces, se ve muy rico y huele muy bien. Hoy, miras. Ay, se ve muy rico y huele muy bien. Echame, se ve muy rico y huele muy bien. Es peor. Vamos a ver. No la esperanza. ¡Vamos a ver. O sea, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya regresamos de la quinta avenida. Cenamos muy rico, pero ya me venía durmiendo atrás. Ah, nos van a tomar una foto, de rapidito. Ya es el siguiente día, amigos. Ayer ya llegamos bien cansados, nos bañamos y nos acostamos. Ahorita ya nos cambiamos para ir a desayunar y luego a la playa. Vean qué bonito se ve por allá. Ese caminito te lleva a la playa. Hay animalitos por aquí. Ahorita les voy a enseñar unos. Vean nomás estos. Qué hermosos están, ¿verdad? Vean. Los cotorros. Los parrots. Ah, entonces no sé cómo se llaman esos en español. Ah, sí, cierto. Dice Camila que los cotorros son diferentes. Bueno, ya vamos a desayunar. Todavía ando cansada. A pesar de que dormimos. Vean lo que me voy a desayunar hoy. Huevito con espinacas, verdura, meat croissant. Agarre pancakes, fruta, pan tostado que quería Noah. Ay, no, hasta una conchita. Jugo verde. En Camila también. Y Ricardo. Ah, tú sí te agarraste chilaquiles. Oh, esos se ven ricos. Bueno, amigos, es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Y esperen muchos más vlogs de nuestras vacaciones. Los queremos mucho. Espírate, mi amor. Adiós. Los Rami Orozco. Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unidos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llega el número de la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos en el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco